Tenemos a bien informar con una buena noticia. Primeramente se recibieron dos garantías en físico de dos proponentes, una empresa y una solución accidental. Posteriormente a las 10 de la mañana, según establecido en el cronograma de la licitación del sector A, se dio apertura y se desencriptó en el sistema para verificar el cargado de las propuestas por parte de las empresas. En ese momento se evidencia que solo una de las empresas que presentó su garantía cargó la propuesta en el CICOES. Entonces podemos estar hablando que en este momento está en carrera una sola empresa, que es la asociación accidental Piraí, para el sector A de la CIO Urbana. ¿Quiénes se componen a esta asociación accidental? Bueno, según me han informado, son dos empresas. Ya luego la comisión calificadora va a hacer la verificación de todos los formularios cargados por estas dos empresas. ¿Estaría compuesta como una empresa de Brasil? Sí, según lo que me han informado, es una empresa brasileña y una empresa boliviana. Entonces, a partir de este momento ya la comisión de calificación inicia la sesión reservada, en la que va a hacer la verificación de todos los requisitos establecidos en el documento base de contratación. Esperemos de que la empresa cumpla con todos los requisitos para que así podamos estar teniendo ya un operador de aseo. ¿Cuánto es el presupuesto que se ha asignado para esta legislación? Sí, en este momento le informo. Bueno, lo que tenemos registrado es el monto referencial. Es 1.293.239.035,72 boliviana. Ese es el precio referencial que ha sido estimado para la limpieza del sector A de la ciudad. Ahora falta saber en horas de la tarde también el sector B. Correcto. A las 1.50 de la tarde se va a tener la apertura del sector B. También se han recibido ya garantías para este proceso, pero esperaremos hasta la desencriptación del sistema para saber cuántos proponentes han cargado su propuesta técnica y económica para ser participantes de esta licitación. Ahora dentro de los tiempos ya Vegasolvi dejaría de funcionar el 27 de diciembre. ¿Daría los plazos para que la nueva empresa haga la licencia nacional? El 26 de diciembre termina ya el contrato que se tiene vigente con la empresa Vegasolvi. Ahí, bueno, todo depende de la calificación que vaya a tener esta empresa, sino nosotros también como Macru ya tenemos un plan de emergencia, tenemos las licencias vigentes y los permisos también para operar en caso que sea necesario. Entonces, lo que yo le puedo decir a la ciudadanía es que estén tranquilos, que no vamos a dejar sin la provisión del servicio de la limpieza. Estaba escuchando también las entrevistas que dieron los concejales Mamén Saavedra y Lola Terraza. Ellos dicen que es sospechoso que haya solamente un proponente, cuando la normativa boliviana dice que basta que haya un solo proponente para que se proceda con la calificación de un proceso. Recomendarle al concejal Mamén que en lugar de estar dudando de los procesos de contratación, se informe un poquito más sobre lo que exige la normativa y no dejar el entera de juicio, algo que es totalmente legal. En estos momentos se acaban de abrir las propuestas para participar de la licitación, del contrato más grande del país, de los municipios a nivel nacional, más de 2.000 millones de bolivianos. Solamente una empresa ha presentado la propuesta. Eso no es normal, que solamente una empresa, a nivel mundial, porque es una licitación internacional, le interese participar de este contrato. Otra cosa que llama la atención es que se ha presentado una empresa que ha formado una sociedad accidental compuesta por dos empresas. Una extranjera, brasilera, con experiencia en recojo de basura y una constructora que trabajó muchísimo con la anterior gestión, con la gestión de Angélica Sosa. Lo que llama la atención es que la empresa que no tiene experiencia en recojo, en la participación, por lo que hemos visto, tendría el 90% de esta sociedad accidental y la que tiene experiencia solo el 10%. Debería ser al revés, la que tiene experiencia, mayor participación. Entonces, esas cosas vamos a tratar de averiguar por qué se dan. De todos modos, hay siete días para que Macruz analice la documentación y emita ya la comisión calificadora, un informe. Y mientras tanto, tenemos también que preocuparnos qué va a pasar a partir del 27 de diciembre cuando acaba el contrato con Vega Solvig. No hay quien limpie Santa Cruz. Han dicho que desde Macruz lo van a hacer. Hemos pedido un informe para que nos digan cuál es el plan de contingencia. Pero lo que es cierto es que entre enero y mayo del próximo año no va a haber ninguna empresa que salga a cargo porque la empresa que gane, si es que lo hacen bien en este proceso, va a tardar entre cuatro y seis meses para poder empezar a trabajar. Y eso es a partir de abril o mayo del próximo año. Mientras tanto, tenemos que preocuparnos cómo van a garantizar la limpieza de Santa Cruz de enero hasta mayo.